¡Suscríbete al canal! ¡Vas a ir y te vas a levantar! ¡Claro que vas a ir! ¡No! ¡Y si es necesario te voy a llevar yo! ¡Levanta! ¡No, no voy a ir! ¡Ándale! ¡Al baño! Pedro, come tranquilo, te vas a ahogar. Ese me hizo tarde. El dueño de la constructora ya no la sentenció a todos. Quien ir de tarde un minuto se va. Los tiempos no están como para perder el trabajo. Ronaldo, ¿vas a seguir en ese plan? Pedro. Deberías hablar con tu hijo. No quiere estudiar y se la pasa todo el día metido en el celular. Habla tú con él, yo no tengo tiempo, ya te dije. En la tarde, cuando llegues del trabajo. Sí, Salma, sí. Ya me voy, nos vemos en la noche. Deberías darte un tiempo para que hables con él. Casi todos los días te vas temprano y regresas de noche. Para eso estás en la casa. Para que lo cuides, para que lo eduques. Eres su mamá, Salma. Y las mamás educan a los hijos. Sí, para eso también tiene un papá. Para que lo eduques, para que hables con él. Porque todo me lo dejas a mí. ¡Suscríbete al canal! Hola. ¿Sabes dónde queda el Salón Primero F? ¿También te tocó en el F? ¡Qué padre! Vamos a ser compañeros de Salón. Me llamo Héctor. Yo, Ronaldo. ¿Cómo están? Es bonita, ¿verdad? Bien, gracias. Mucho. Pero yo la vi primero, ¿eh? Ojalá la haya tocado en mi Salón. Hola. Hola. Y adiós. Chéale, carnal. Creo que me di la impresión de que te batearon. Mucha risa. Ya. Ya. Mejor hay que ser amigos. Vamos al Salón. Bye, bye. Bye. Mete. ¿Me estás retando, tiburón? Vas a ver quién soy yo. Soy mejor sicario que tú. Ya te corralé. Ahora sí te voy a llenar de varazos. Sí. Te gané. Soy mejor sicario. Te gané, tiburón. Eres bueno, bro. Me ganaste. Sí. Soy mejor sicario que tú, tiburón. Te llené de balazos. Fue suerte. Oye, bro. Pásame tu número de cel para comunicarnos. Va. Este es mi número, bro. Hola, bro. Soy yo, el tiburón. Qué tranza. Me ganaste por pura suerte. ¿Suerte? Te reto de nuevo a pelear. Para que veas que sí soy el mejor sicario. Va. Acepto el reto. Pero con un ligero cambio para ver quién es más bueno. Llevemos el juego del sicario a la vida real. ¿A la vida real? Sí, a la vida real. Pero si te da miedo, aquí la dejamos. ¿Miedo? ¿Miedo? Yo no tengo miedo. Acepto. Te voy a demostrar que sí soy mejor sicario que tú. Pero, ¿cuál es el premio que recibiré cuando te gane? Dejo que me ganes en todos los juegos durante una semana para que tengas más puntos y subas de nivel. Va. ¿Cuál es el reto? Pelear con un compañero de la escuela y dejarlo en el suelo como muerto. Pero tienes que grabarlo todo y enseñárnoslo. Para que se decida quién gana. ¿Va? Va. Jairo. ¿Es neta, Ronald? Es neta. Con el primero que me cuente, le voy a buscar, Ronca. Así que grabas bien. Que se vea bien mi cara. Ahí voy. ¿Qué te pasa? Fíjate, estúpido. ¿Qué te pasa, Tarrado? ¡Alto! ¡Alto! ¡Basta! ¡Basta! ¿Qué te pasa? ¿Te vienes conmigo a la dirección que le vamos a hablar a tus papás? Profesores, por favor, llévenlo a la enfermería. Hola, camina. El alumno que su hijo agredió está estable. Ya le hicieron las curaciones. Pero esta situación, señores, amerita dar de baja definitivamente de la escuela a su hijo. Señor director, no, por favor, se lo suplico, no lo dé de baja. No, señora. Estamos iniciando el ciclo escolar. Y su hijo ya demostró la clase de persona que es. Parece que es de otra persona de la que usted me está hablando. Ronaldo nunca ha sido agresivo. Jamás se había peleado. Eso es cierto, señor director. ¿Por qué te peleaste, Ronaldo? Porque él me buscó. Me aventó y me tiró el puñetazo. Y yo respondí. ¿O qué? ¿Tenía que dejar que me pegara? No. Pero así no se hacen las cosas. Mire, señor director. Yo le prometo que mi esposa y yo vamos a hablar con él para que esto no vuelva a suceder. Está bien, señores. Le voy a dar otra oportunidad. Pero una cosa más que haga y lo daré de baja definitivamente de la escuela. Gracias por venir, señores. Ya se puede ir. Gracias, señor director. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo te fue? ¿Te corrieron de la escuela? No. Qué bueno, bro. Vámonos, Ronaldo. ¿Qué pasa contigo, Ronaldo, eh? Tú no eres así. Ronaldo, te estoy hablando. Ronaldo, ven acá. ¿Ahora sí tienes tiempo para mí? ¿Y lo tienes solo para regañarme? Ya se los dije. Él me buscó y me encontró. Yo no iba a dejar que me pegara. Nunca me entienden. De todo me echan la culpa. De todo. Ronaldo, ven acá. Ronaldo, ven acá. ¿Ves por qué te digo que le hace falta tu presencia? Ronaldo necesita de tu mano firme. A mí ya me tomó la medida. Tengo que trabajar. ¿Qué no entiendes? ¿Qué quieres que haga? ¿Que no trabaje? ¿Que me corran? No. Solo quiero que te des un tiempo para que hables con él. Ronaldo tiene 12 años. ¿Qué podemos esperar de él? Pedro, el niño está creciendo. ¿A quién va a obedecer? ¿A quién? Ronaldo. Ronaldo, abre la puerta. Ronaldo, apáratelo. ¡Abre! ¿Qué te está pasando, Ronaldo? Si te expulsan de la escuela, ¿qué vas a hacer? Dormir. Ustedes saben muy bien que a mí no me gusta la escuela. Muy bien. Entonces no entiendo por qué le rogamos tanto al director para que no lo expulsaran. Pero está bien. Está bien. Si eso es lo que quieres, está bien. Mañana mismo te vienes conmigo al trabajo. Vas a trabajar de albañil en alguna de las obras de la constructora. Ya no vas a regresar a la escuela. Jamás. Nunca. Prefiero seguir yendo a la escuela. ¿Te vas a portar bien? Sí, me voy a portar bien. ¿Ya? Eso espero, Ronaldo. La siguiente que hagas, te pongo a trabajar. Te lo juro. Ya le voy a ir con mis jefes. Intenciando mucho. No está el tiburón. De lo que se conecta voy a jugar con otro sicario. Es mensaje del tiburón. ¿Qué onda, bro? ¿Hiciste el reto? Sí, ¿y tú? Muéstramelo. Quiero ver a ver si es cierto. ¿Qué onda, bro? Eres bueno como sicario en la vida real como lo eres en el juego en línea, bro. Lo dejaste casi muerto. Eres bueno. Y tu video, bro. Mándamelo. Quiero verlo. No pude hacerlo. Perdí, ya perdí. Ahí te pago. Tú eres el absoluto ganador. Oye, bro, ¿y dónde vives? A lo mejor vivimos cerca y como me cae súper bien, quiero que seamos amigos. ¿Dónde vives? Vivo en la Autonomía Zafiro. Muy cerca de la secundaria 11. Está cerca del mercado. Tonte. Que te dé la dirección exacta. Calle y número. Ah, sí. Ya sé por dónde vives, bro. Pero, ¿cuál es la calle y número de tu casa? Vivo en San Cayetano. 1143. Vivo en San Cayetano. 1143. Ya cayó. Tenemos un alcohol más. Buen trabajo, Leonel. Ya cayó. Ya cayó. ¿A dónde? A la calle. Con mi amigo Héctor. Voy a ver si nos dejaron tarea para que me la pase. ¿O qué? ¿Eso también te molesta? No me hables así. Deja de estar a la defensiva conmigo que soy tu madre. Pues pareciera que no. Solo te la pasas regañándome. No es así, hijo. ¿Tú crees que lo que te decimos tu papá y yo es para molestarte, para llevarte la contra? ¿Y no es así? Hoy no me defendiste de mi papá ni del director. Te quedaste callada. No me quieres. Claro que no. Yo solo me preocupo por ti. Y mientras no cambies esa actitud, no vas a salir de aquí. Vete a tu cuarto. Pues no me voy a mi cuarto. ¿Quieres ver cómo si me voy a la calle? Si te dejo, me vas a terminar pegando. Eso sí que no, fíjate. A mí me respetas y no me vuelvas a hablar así. Que no se te olvide que soy tu madre. ¡Ronaldo! ¡Ronaldo! ¡Ronaldo, ven acá! Mis papás no me quieren, Héctor. Nadie en mi casa me quiere. Y solo me siento mejor cuando juego en línea el juego del sicario. ¿El juego del sicario? Sí, está bien padre ese juego. Es una pelea entre sicarios. Peleas con armas, les disparas y el primero que mata al otro gana. Y yo siempre gano. Y mi nuevo amigo el tiburón es bien buena onda conmigo. ¿Tu nuevo amigo? ¿Que yo no soy tu nuevo amigo? Sí, pero en la vida real. El tiburón es mi mejor amigo de juego. Y es bien buena onda. Ah, pues con él fue con quien hice el reto de pelearme en la escuela. Pero yo gané. Y me va a pagar. Dijo que hasta me va a comprar la entrada al sicario de oro. Oye, ¿y conoces al mentado tiburón? Estás tonto, Héctor. Te acabo de decir que es mi amigo virtual. Y en línea nadie se conoce. O sea, escúcheme. Sí, ya sé eso, pero, digo, ¿has visto su foto? ¿Tan siquiera sabes cómo es? No. De foto de perfil tiene un tiburón. Pero muchos no ponen sus fotos. Yo sí puse la mía. Lo que importa es que el tiburón y yo ya nos dimos los números de Cell y ya somos amigos por Watts. Ay, es la pesada de mi mamá. Pero no le voy a contestar porque me pegó. Y aún me ve la cachetada que me dio. Mejor vamos a jugar el juego del sicario, ¿va? Va. Pero yo nunca lo he jugado. ¿Sí está chido? Sí, es como si fuera sicario de verdad. Te va a gustar. Va. Mira. ¿Dónde estabas, Ronaldo? ¿De dónde vienes? Te estás convirtiendo en un vago y yo en mi casa no quiero vagos. Ahora sí tienes tiempo para mí. Todo el día te das pasado regañándome y gritándome. Tengo que hacer cosas malas para llamar tu atención y que me mires para que te des cuenta que existo. Entonces por eso lo haces. Para llamar mi atención. Pues ya lo conseguiste. No voy a permitir que mi hijo se convierta en un vago. creo que no debí pegarle. Quizá eso es lo que le hace falta a Ronaldo. Tu presencia. No te sientas culpable porque de ahí fue de donde se agarró a Ronaldo y se nos subió la cabeza. No te sientas culpable. Nadie me quiere. Mi papá no me había pegado y ahora lo hizo. Y todo por culpa de mi mamá que le fue con el chisme. Tiburón. Bro. ¿Estás ahí? Sí, bro. Aquí estoy. ¿Qué haces? ¿Te pasa algo? ¿Estás llorando? Mi papá me acaba de pegar. Y todo por culpa de mi mamá. Dile que las mamás siempre nos causan problemas. Y dile que se salga de su casa y que los mande a la goma. Dile. Híjole, qué mal plan, bro. Las mamás siempre nos causan problemas. ¿Por qué no te sales de tu casa y los mandas a la goma? Salirme de mi casa. Pero ¿a dónde iría? Apenas tengo 12 años. Mira, ya estás grande, bro. Salte de tu casa y déjalos para que nunca más te vuelvan a hacer la vida imposible y para que nunca te vuelvan a pegar. Tú eres bien bueno jugando. Puedes ser gamer y ganar muchísimo dinero. Puedes llegar a ganar hasta 20 mil pesos a la semana. ¿Qué harías con 20 mil pesos? ¿Neta? ¿Por qué no puedo verte, bro? No sirve a mi cámara, pero ¿a poco no te gustaría ganar 20 mil pesos a la semana por ser gamer? ¿Qué harías con tanto dinero? ¿Qué? Híjole, no sé. Las mamás son un fastidio. Salte de tu casa y manda la goma a tu familia. Nomás imagínate lo que podrías hacer con 20 mil pesos. Pero sí, es en serio. El tiburón me dijo que puedo ganar hasta 20 mil pesos a la semana. ¿Te imaginas qué haría yo con tanto dinero? No, pues sí, es mucho dinero, pero ¿es neta o solo te está cuenteando tu amigo? Pues ya enviéseguí en internet y sí se puede ganar eso o hasta más siendo gamer. ¿Te imaginas? Sería millonario. 20 mil pesos a la semana. ¿De verdad conoces al tiburón? ¿De verdad crees que lo conoces? ¿Sabes cómo se llama? No, no sé cómo se llama. Nos hablamos por videollamada, pero su cámara no sirve. Ay, pero eso no importa. Lo que importa es que el tiburón es bien buena onda conmigo y él sí me entiende. Como mi familia. No, no sé, Ronaldo, no sé. De verdad, hay algo con tu amigo que no me suena, pero nada bien. Mi mamá siempre me dice que hay que tener cuidado con las personas de internet y muchísimo más de aquellas que se ocultan. Ay, mi amigo el tiburón no se oculta. Nos hablamos por mensaje de audio, mira. Y le voy a decir que sí me ingrese como gamer. ¿Sabes qué? Ahí te ves que ya está Leticia y voy con ella. Hola, ¿les invito algo de la cafetería? No. Voy a ganar 20 mil pesos a la semana. ¿En serio? ¿Tú? Qué bueno que llegas. ¿Dónde estabas? ¿Qué te importa? Me importa porque eres mi hijo y no quiero que te pase nada malo. ¿Con quién has estado hablando? Si el jueguito ese es el que te tiene así, cortemos el problema de raíz. Voy a quitar el internet. ¿Qué? Tú no me puedes hacer esto. No me puedes quitar el internet. Claro que puedo, porque yo lo pago. Y hasta que no cambies tu actitud con tu papá, conmigo y con todos, olvídate del internet y cámbiate que vamos a comer. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 ¿Mierdo yo? ¡Nunca! Mi mamá ya me tiene harto. Y sí, sí me voy a salir para irme a vivir contigo. Sí me voy a salir de mi casa. Muy bien, bro. Esto es lo que tienes que hacer mañana. Yo soy el tiburón. ¿Qué tal? ¿Te siguió alguien? ¿Te siguió alguien? Nadie. Bien. Nadie tiene que saber a dónde te vas para que tus papás sufran. Vente. Vas a ser el mejor gamer y vas a ganar muchísimo dinero. Mi papá nos va a llevar en su auto a la casa. Vente. Con confianza, ¿verdad? Con confianza, ven. Súbete, súbete. Páralesela, amigo. Mucho gusto, señor. Hola, mucho gusto. Páralesela, amigo. Páralesela, amigo. Páralesela, Sultanahника. Páralesela, amigo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!